Todo listo para la gran final de este sábado de Eurovisión 2022, en la que España, una de las posibles aspirantes al triunfo, actuará en décimo lugar con Chanel Islomo. La enérgica cantante cubano-española cantará tras otro de los favoritos, la balada perviri de los anfitriones Magmú de Blanco. Y justo antes de otra propuesta tranquila, de Dieppe de la holandesa S10, que a su vez precederá a la gran candidata de las casas de apuestas, Estefanía de los ecranianos Kala Shortcrestal. El orden, decidido tras la celebración de la segunda semifinal de este jueves, es fruto por un lado del azar, que determinó en qué mitad de la tabla intervendría cada participante, y por otro, del criterio de los responsables de la gala para mantener el ritmo de la misma. Aunque la disciplina de ediciones anteriores no haya sido la norma, sí se ha mantenido la fuerza del concurso, que este sábado celebrará su final con un pronóstico incierto, pese a que Ucrania se haya mantenido en el primer puesto de las apuestas, sobre todo por la ola de solidaridad por la invasión rusa. En la primera mitad, donde se concentrará la mayor parte de los cortes dinámicos y aspirantes al micrófono de cristal, se completará con Italia, España, Países Bajos y Ucrania, para entrar entonces a otro pasaje más gris, con pocos pasajes diferenciados entre varios temas lentos y apulosos, como los de Azerbaiyán en el puesto 15 o Australia en el 21. Y en el escenario, y rodeada por unos 8.000 asistentes con mascarilla, aguardará la anfitriona Laura Pausini, que interpretará algunos de los éxitos en italiano de su carrera, pasando por la solitud iné, con la que con 18 años se hizo con la victoria en San Remo.